La gran cartelera de UFC 299 empezó con una buena actuación de Joan Wood que logró conectar a Marina Moroz con un gran golpe giratorio al final de la pelea y llevarse una pareja decisión dividida. Después, Asu Almabayev dominó con su lucha a CJ Vergara y se llevó una muy clara decisión unánime al controlar prácticamente toda la pelea. Entonces tuvimos el esperado debut del cubano Robeles de Spagne que se caracteriza por sus rápidos knockouts y esta noche no decepcionó, acabando a Josh Parisian en solo 18 segundos del primer round después de fallar una patada y caer al suelo pero conectar un gran contragolpe mientras retrocedía y así conseguir un brillante inicio en la UFC a sus 35 años. Continuamos con una pelea igual de espectacular en la que el explosivo Michel Pereira golpeó varias veces el cuerpo de Mihail Olenchenczak para dejarlo doblado junto a la reja y terminar sometiéndolo por Mataleón en solo un minuto de la pelea. Las preliminares tempranas cerraron con una victoria de Felipe Lins que logró patear constantemente la pierna de apoyo de Ion Kutelava y dejarlo muy lastimado. Después, pudo conectar más golpes y conseguir derribos para llevarse una clara decisión. Las preliminares arrancaron con una gran demostración de versatilidad de Kyler Phillips que golpeó de todas las formas posibles a Pedro Muñoz y se llevó la decisión unánime en la categoría de peso gallo. Después, Mateus Gamrot dio una demostración de lucha y dominio en el suelo al derribar constantemente al veterano Rafael Dos Anjos y dominar los tres asaltos del combate para conseguir una muy clara victoria por decisión unánime y seguir avanzando rumbo a una oportunidad por el cinturón de peso ligero. Entonces tuvimos una victoria por decisión unánime en la que Maisie Barber se mostró más activa que Caitlyn Chukayan y logró controlar las transiciones en el suelo para conseguir una importante victoria. Continuamos con una explosiva y vital pelea de peso completo en la que Jailton Almeida iría dominando a Curtis Blades cómodamente hasta que un intento de derribo fallido permitió que Blades conectara decenas de rápidos golpes de martillo sobre Almeida y sorprendentemente lo noqueara a los 30 segundos del segundo round en una pelea que claramente estaba perdiendo. Las estelares empezaron con una tremenda pelea entre el excampeón Peter Yan y la promesa china Song Yadong. Yadong empezó mejor y logró derribar y conectar bastante a Yan en el primer asalto, pero el ruso se repuso y emparejó las cosas en el segundo, solo para mostrar su experiencia y cerrar muy fuerte con varios golpes y un derribo vital en el tercer asalto para asegurar la pelea y finalmente cortar la racha de derrotas que tenía. Así, Peter se vuelve a meter de lleno en la contención por el título de peso gallo. Después tuvimos una impresionante rebontada del australiano Jack de la Magdalena que parecía ir rumbo a una derrota por decisión contra Gilbert Burns, pero logró escapar de estar siendo controlado en la lona e inmediatamente conectó una fuerte rodilla al rostro de Burns que lo dejó tambaleando y cambió la pelea. Gilbert cayó y Jack lo siguió al suelo y conectó varios golpes en la lona. El referee incluso tardó un poco en detener el combate, pero al final lo hizo y así el australiano revierte una pelea que parecía definida y avanza rumbo a una posible oportunidad titular en la categoría de peso welter. Entonces llegó el esperado debut del inglés Michael Benham Page que pasó toda su carrera fuera de la UFC y apenas a los 36 años debutó en la máxima promotora de MMA. Page no decepcionó y dominó prácticamente todos los intercambios contra Kevin Holland que solo tuvo un buen momento cuando consiguió un derribo y pareció estar cerca de conseguir un mataleón para terminar conectando golpes en el suelo. Page se puso de pie y siguió dominando para verse como una mejor y más rápida versión de Holland, encima logrando entretener al público con sus poses y extraña actuación, frente a un Kevin que se mantuvo serio por primera vez en su carrera y casi no conectó golpes. Benham Page se llevó la decisión unánime y con esto se mete de lleno en la categoría de peso welter de la UFC. En el evento co-estelar, Dustin Poirier se repuso de una muy difícil pelea contra el favorito francés Benoit Saint-Denis y después de sufrir algunos derribos y parecer estar resintiendo la presión de su rival, conectó al francés con un fuerte uppercut seguido de un gancho de derecha que lo hizo tambalear. En cuanto su rival se mostró herido, Dustin presionó con todo y conectó otro enorme gancho de derecha para acabar a Benoit y conectar un último recto de derecha en la lona que cerró la pelea. Poirier sí, defiende su puesto en la división de peso ligero y se mantiene como uno de los principales contendientes, mientras que Benoit pierde su gran racha de victorias consecutivas. El evento estelar trajo la esperada revancha entre el ahora campeón Sean O'Malley y el ecuatoriano Marlon Chitovera. Esta pelea sería muy distinta a la primera y el campeón dominaría prácticamente cada minuto del combate. Sean empezó fuerte y conectó una enorme rodilla que hubiera noqueado a casi cualquier peleador de la división, pero que Vera sobrevivió. Chito suele mejorar conforme los asaltos avanzan y aunque tuvo un buen momento en el cuarto asalto y un par de golpes importantes en el quinto, O'Malley realmente ganó cada round y se llevó una clara decisión unánime. Vera se mostró peligroso por momentos, pero se vio mucho más lento que su rival y conectó menos de la mitad de los golpes que el campeón, que esta noche tuvo una de las mejores actuaciones de su carrera. Sean pidió subir a enfrentar a Ilya Topuria, pero es mucho más probable que su siguiente rival sea Merab Balashvili, mientras que Chito seguramente tendrá que ganar otras dos o tres peleas en una muy difícil división para volver a contender por el cinturón. Dinos en los comentarios si crees que O'Malley sea capaz de derrotar a Merab. Gracias por suscribirse, que tengan un buen día y que Dios los bendiga.